Vamos con varias noticias del Barcelona, veremos el pacto entre Laporte y Florentino por Elias Moriba, también hablaremos de la renovación de Dembélé, de cómo va esa lesión del propio francés que busca acelerar su regreso y hablaremos también del anuncio de Piqué con Ibai sobre su lesión de cara al próximo partido. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de ese pacto por Elias Moriba entre Laporta y Florentino. Una de las gestiones pendientes del FC Barcelona parece que está realmente lejos de resolverse, todo ello porque los culés se han plantado con Elias Moriba por sus elevadas exigencias monetarias. De esta manera su futuro más inmediato se encuentra cada vez más distanciado de la ciudad condal. Su vinculación con el actual campeón de la Copa del Rey expira a mediados de 2022. Los de Ronald Koeman estaban dispuestos a estirar dicho lazo, conscientes del tremendo potencial que atesora con el cuero bajo su control. Sin embargo, da la sensación que continuará su trayectoria deportiva en un nuevo destino por la falta de acuerdo entre las partes implicadas. Es por ello que no podemos perder de vista la información recopilada por los compañeros del diario Sport. Según dicha fuente, el Real Madrid está pendiente de la tesitura del prometedor centrocampista. No obstante, hay un pacto de no agresión alcanzado entre Florentino Pérez y Joan Laporta por la perla de la cantera azulgrana. Así las cosas, parece que el cuadro merengue no intentará su fichaje para estropear su relación profesional con el Barça, a lo que es conveniente agregar que el plantel catalán ha tasado a Elias en nada menos que 20 millones de euros para dar luz verde a su adiós este verano. Un jugador que dicho sea de paso es pretendido por Chelsea, Leipzig y Manchester City. Por tanto chicos, no irá Elias Moriba al Real Madrid y ese es el pacto de no agresión entre Laporta y Florentino. Vamos a hablar ahora de la renovación de Dembélé. El contrato del francés con el Barça concluye en junio de 2022. En el Camp Nou quieren prolongar esa fecha y en ello trabajan desde las oficinas. Su renovación lleva tiempo tomando forma. Mundo Deportivo explica este jueves que la idea del Club Coulé pasa por esperar a que acabe el mercado de verano antes de dar un acelerón a este asunto. Ahora mismo el Barça tiene varios frentes abiertos. Este verano el club se ha centrado en dar salida a varios jugadores para liberar masa salarial. De la misma forma ha sido clave reducir sueldos de jugadores como Piqué, Jordi Alba o Busquets. Todavía tiene pendiente la renovación a la baja de Sergio Roberto. Así pues, el plan pasa por dejar acabar agosto y con el mercado ya cerrado, sentarse a hablar largo y tendido con Dembélé. Las negociaciones ya estarían en marcha y según el rotativo de Barcelona, vienen caminadas. Pero la entidad pretende dar un acelerón ya en el mes de septiembre. El Barça pretende que Dembélé firme al menos hasta 2025, es decir, por tres temporadas más. Como el resto de la plantilla para seguir tendrá que recortarse sustancialmente el sueldo. El atacante escuchará atentamente al club. Comenta Mundo Deportivo que hay ciertos temas que le preocupan como la escasez de minutos. Ahora que ha llegado Memphis Depay, ese no será problema porque según esta misma información, Koeman quiere que actúe como extremo derecho. Ahora mismo Dembélé está lesionado, sufre una desinserción del tendón distal del bíceps femoral de su rodilla derecha. El francés espera estar recuperado en cuanto antes y por eso está intensificando su recuperación para acelerar su regreso a los terrenos de juego. El próximo domingo 29 de agosto, el Barça en el Camp Nou y a las 17 horas afrontará su tercer examen en la naciente Liga Santander con una serie de bajas y dudas que generan verdaderos dolores de cabeza para el entrenador neerlandés Ronald Koeman quien ha comenzado su segundo año al mando tras el palo por la marcha del argentino Messi quien ahora, como todos sabéis, es jugador del PSG. El cuadro culé logró cosechar cuatro puntos producto de su contundente triunfo en la jornada inaugural ante la Real Sociedad y su empate en San Mamés. Uno de los futbolistas por los cuales no podrá contar Koeman este próximo partido es Ousmane Dembélé quien sufrió una desinserción del tendón distal, como hemos dicho antes, del bíceps femoral de la rodilla derecha en la pasada edición de la Eurocopa 2020, torneo que se jugó en el presente año debido a la pandemia. Después de realizar la primera parte de la recuperación en París bajo la supervisión del fisioterapeuta del club Xavi Elain Dembélé ya está trabajando en la ciudad esportiva Jean Camper para volver en las mejores condiciones lo más pronto posible y así lo mostró su buen amigo Antoine Griezmann en las redes. Cargando, publicó El Principito adjuntando un boomerang con el extremo de fondo ejercitándose en una de las máquinas del gimnasio. En principio se espera que el extremo francés podría volver a jugar a finales de noviembre aunque desde el Barcelona se ha optado por llevar su recuperación paso a paso pese a las urgencias de regresar que manifiesta el futbolista. Esto quiere decir que sí o sí el jugador deberá resistir a la ansiedad sobre todo cuando se acerquen los tiempos establecidos por los médicos. Dembélé cuenta con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2022 por lo que a partir del 1 de enero tendría plena libertad para negociar con cualquier club. Y pasamos de la lesión de Dembélé a la de Gerard Piqué que ha confirmado que no va a estar este próximo partido de liga. Piqué utilizará el parón de selecciones de inicios de septiembre para recuperarse de su elongación en el soleo de la pierna izquierda. Los médicos del Barcelona le aconsejaron que no jugara contra el Athletic para descansar. Les hizo caso omiso y terminó aquejado de una dolencia que le apartará del choque con el Getafe. Él mismo se lo confirmó a Ibai Llanos en Twitch y dijo Lo del otro día fue un pequeño susto. No podré jugar este fin de semana pero estaremos listos para después del parón. Después del parón es en concreto el 11 de septiembre, día en el que el conjunto de Ronald Koeman se verá las caras con el Sevilla en el Sánchez Pijuán. Esto, si nada se tuerce, aún le quedan un par de semanas de trabajo en la ciudad condal donde deberá depurar su físico ayudado por los especialistas culés. Es trascendental que se asegure de que puede saltar al campo con garantías para evitar recaídas. Su entrenador le necesita en la línea defensiva. En su charla online Piqué también habló sobre el inicio de temporada del Barça y dijo Estoy contento de cómo hemos empezado acerca del empate en San Mamés. Un campo siempre difícil y elogió a Ter Stegen, Coutinho y Dembélé que continúa lastrado por las lesiones y dijo con ellos Tenemos una plantilla con la que poder competir muy bien. Y es que hablando precisamente del lesionado Ter Stegen, este es el cuarto inicio de temporada que se va a perder el portero alemán. La rodilla es la debilidad de Ter Stegen, el guardameta del Barça no es muy dado a lesionarse a largo plazo aunque ya se ha perdido cuatro inicios de temporada en las ocho que su carrera abriga como azulgrana. Afectado del tenor rotuliano, Neto fue el inquilino de los tres palos culés en lo que él se recuperaba. Ya está de vuelta en los entrenamientos y es probable que Ronald Koeman bendiga su regreso en el enfrentamiento de Liga ante el Getafe. Las que han afectado a su compañero en portería en los arranques de sus campañas en la ciudad condal corresponden a las temporadas 14-15, 16-17, 19-20. Aparte de la actual, la 14-15 fue por una contusión lumbar en un encontronazo con Alex Song, la 16-17 por el ligamento lateral interno izquierdo, la 19-20 por una operación en el tendón rotuliano. Desde el punto de vista positivo, Ter Stegen a pesar de estas lesiones recurrentes en la rodilla lleva varios años sin bajarse de las 42 titularidades como mínimo en el Camp Nou. Su físico no ha sido un problema a largo plazo y el Barça espera que así siga siendo aunque ya se ha perdido alguna cita importante como un clásico. Por tanto chicos, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!